Piensa un número cualquiera. Súmale 4, multiplica por 3, resta 6, a todo el resultado divide entre 3. Por último, réstale el número que has pensado al inicio. Si no te equivocaste, tu resultado final es igual a 2. La explicación del por qué te resultó 2 al final es la siguiente. De hecho, que yo no puedo leer tu mente el número que tú has pensado, una X. Te dije que le sumes 4, que multipliques por 3, que le restes 6, a todos le divides entre 3. Y al final, que le restes el número que tú has pensado. Mi intención es eliminar lo que yo no conozco, o sea la X. Al hacer esto, resulta 3X, 12 menos 6. Al operar 3X más 6, esto se puede partir en dos fracciones. 3X entre 3 más 6 sobre 3, menos X. 3 entre 3 da 1, 1X, 6 entre 3 da 2, ahí está. Mira, no es cierto que se elimina la X, de hecho que sí, y queda solamente 2. El truco consiste en eliminar lo que yo no conozco, lo que tú has pensado. Cosa que siempre en este caso va a resultar 2.